Música Ya estamos en el cuarto semestre, desde que iniciamos estoy muy contenta, muy satisfecha por los conocimientos que he adquirido acá, nos han enseñado cosas que podemos ejecutar para nuestra vida como manejo de cámaras, videos, edición de fotos, presentación radio, entonces son cosas muy útiles y además de todo que nos encanta entonces que mejor que hacer lo que nos gusta y que nos enseñen acá en el Instituto Comuldez además que tiene muy buenos profesores Recuerdo en especial al profesor Hernando Miranda Monsalve por sus clases, por sus enseñanzas, por sus consejos es un muy buen profesor y lo aprecio mucho porque aprendí bastante conocimiento de él justamente ahora estamos en una clase de edición, de video para transmitir programas por televisión yo no he hecho cine pero también nosotros acá los estudiantes hacemos cine son experiencias que adquirimos y nos encanta ensayar y jugar a que somos grandes productores particularmente pues en mi caso no se me dificulta mucho porque tengo moto, vivo cerca de San Gil pero si sé de compañeros, tengo compañeros que vienen de otros lugares como Charalá hay de muchachos de otros programas que vienen de Galán, de Landazuri, de pueblos bastante lejos el Instituto Comuldeza nos brinda esa accesibilidad a poder estudiar no necesitamos irnos para otras ciudades, para otras universidades porque aquí tenemos las bases para ir aprendiendo tenemos en donde aprender, en donde practicar y para nosotros es un orgullo pertenecer al Instituto Comuldeza ya que nos da esa oportunidad de poder ejercer nuestros gustos, nuestras pasiones sobre todo formarnos son varios los profesores que pasan por nuestros procesos de enseñanza por ejemplo el profe Hernando Miranda es una persona muy querida una persona que con sus aportes, sus enseñanzas ha ayudado y nos ha dado esos motivos para nosotros poder llegar a practicar hacer nuestras cosas es una persona que siempre nos daba esos consejos y son personas magníficas, grandiosas a ellos mil y mil gracias por todo lo que hacen por nosotros por sus consejos, por ser esas personas que más que un profesor es un amigo, una persona que siempre está ahí con el estudiante ha tenido convenios con el colegio en el colegio en el colegio en el colegio en el colegio mi atención fue el técnico laboral por competencias en comunicación comunitaria y desde ahí hice parte de la familia del Instituto Comuldeza creo que es una experiencia muy bonita bastante conocimiento, son profesores que saben demasiado le enseñan a uno con mucha técnica y sobre todo con mucha paciencia me siento muy satisfecha de todos los logros obtenidos hasta hoy he tenido bastantes logros me parece y creo que puedo seguir consiguiendolos con todo el conocimiento que he adquirido en el transcurso del tiempo que he estado acá me atrevo a recomendar a alguien porque en realidad es una formación académica muy completa y sobre todo muy competitiva en el ámbito de desarrollarse laboralmente